Carnaval, carnaval El Ayuntamiento de Águilas te invita a vivir uno de los mayores espectáculos de España Del 11 al 25 de febrero, Carnavales de Águilas 2012 Fiestas declaradas de interés turístico nacional Sorpréndete con sus majestuosos desfiles o déjate llevar por el embrujo de sus noches de diversión Águilas en febrero es la capital del carnaval Ven y vívelo